Hoy es 10 de agosto del 2013, son las 12.54, estamos en Chetomal, Quintana Roo y el Dr. Andrés Villalobos Aguilar nos ha dado la posibilidad de entrevistarlo el día de hoy Muy buenas tardes, señor doctor Sí, buenas tardes Muchas gracias por concedernos el honor de acudir con usted Este video será incorporado a la serie sobre creatividad e inventiva Y usted, me consta, es una persona tremendamente creativa, rabiosamente innovadora Desde su juventud y niñez, en el estado de Guerrero donde nació Hasta su actual tercer juventud, que es la etapa en que está usted en el presente Ya en el estado de Quintana Roo y en Chetomal No ha pasado un solo día, y lo digo porque me aprecio de ser su amigo Sin que usted haya hecho gala de estas virtudes Su creatividad se vio desde que usted era niño, decidió meterse a la escuela normal Para maestros Para maestros de la Ciudad de México Después se formó como médico en la Universidad Nacional Autónoma de México En la Universidad Universitaria, en la Facultad de Medicina Después ha estado practicando su profesión fundamentalmente en el estado de Quintana Roo No solo, pero fundamentalmente en el estado de Quintana Roo Es un muy reconocido luchador social ¿Cuál es su secreto, doctor Andrés Villalobos? ¿Cómo le hace usted para que no pase un solo día sin que usted cree algo? Inove algo, invente algo ¿Cómo le hace usted para hacer de esta manera? ¿Qué le diría a las nuevas generaciones? ¿Cuál es su secreto? Bueno, yo le diría a las nuevas generaciones que Primero Se preparen, estudien, lean Y segundo, se informen Y tercero, que lo que hagan Lo que hayan decidido hacer en su vida Lo hagan siempre con alegría Con responsabilidad Y sobre todo con la satisfacción De servir a los demás ¿Y cómo le ha hecho usted para no perder Esa alegría vivencial? Y ese compromiso social de servicio a los demás ¿Cómo le hace usted? ¿Toma alguna vitamina diaria o cómo le hace? Yo creo que la vida te va Presentando Escollos en tu desarrollo Y cada escollo Cada traba Que te presenta Pues la tienes que superar A base de inteligencia De ingenio Y sobre todo De una gran combinación moral Desafortunadamente O afortunadamente Yo como cualquier ser humano He tenido altos y bajos en la vida He tenido Cuestiones de salud Que me han llevado A repensar Lo que estoy haciendo Y creo que lo que uno hace Lo que uno logra Construir en toda esa vida Te hace ser Persistente en lo que haces Y sobre todo Con esa gran satisfacción De servir Y de sentirte contento Y feliz Yo recuerdo en mis clases en la facultad En alguna ocasión En que usted estaba Promoviendo La formación De un ejército civil Ejército de estudiantes Para combatir Al dengue Prevenir Al dengue Y todo giraba En torno A la unidad De servicios Para la salud Que usted Coordina Allá en la universidad De Quintana Roo La UCRO Yo a mi vez Quise ayudarlo En la promoción Y en mi salón De clase Pregunté Cuántos lo conocían Y mi sorpresa Fue que De los 30 alumnos Hubo 28 manos alzadas Me sorprendió Porque como era posible Que conocieran al doctor Andrés Villalobos 28 de mis 30 alumnos Y pregunté Si ellos se debían A que habían pasado Quizá en el examen de admisión Que incluye un examen médico Incluya No sé si todavía Un examen médico Y que por eso Habían pasado por sus manos Y lo conocían Pero no La respuesta es que Cuando empecé a indagar Cuál era la razón Mano por mano La generalizada fue Es que él me trajo al mundo Durante muchos años Usted fue prácticamente El único ginecostetra Del hospital Del Issste Aquí en Chetumal Y esto le dio Un gran reconocimiento social Como esto que me menciona A nivel de ejemplo Ahora Además de esto Usted siempre se ha mantenido Activo en la lucha social No ha pasado Un solo Dictamen legal Al Congreso del Estado Sin que le pidan su opinión Ha participado En muchos combates Cívicos, sociales Desde por evitar El derroche En una mega escultura Que finalmente No se concluyó Hasta La ley de educación En cuanto a su contenido básico Cuando se discutió En la Cámara de Diputados local ¿Cómo le hace usted Para conjugar Su práctica profesional En la medicina Con la lucha social? Bueno Yo creo que Yo algunos años Fui presidente Del colegio médico Entonces Como representante Del colegio Participamos En la En el análisis De algunas leyes Aquí en el Estado ¿No? Por ejemplo Como fue la ley De profesiones Y algunas otras Que ahorita No vienen A mi mente ¿No? Y siempre Lo hicimos En función De organización Médica Y en función De equipo De trabajo ¿No? Los médicos Generalmente Somos un poquito Difíciles De reunirnos Para determinadas Acciones ¿No? Pero cuando lo hacemos Este Damos resultados ¿No? O sea Este Lo que aportamos A veces Es Es bueno ¿No? Y este Y sí Efectivamente Como Este Integrante De la Unidad de Salud Integral De la UCRO Hemos participado En algunas Campañas Que Que han sido Exitosas ¿No? Por ejemplo Participamos En coordinación Con Con la Secretaría De Salud En la En la Prevención De la De la Epidemia De De H H1N1 Influenza De la Influenza Y este Con resultados Muy Muy Satisfactorios ¿No? Logramos Este Que en la UCRO No hubiera Pues casos Muchos casos Que pudieran Haber afectado El Desarrollo Del 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 Programa Y este Y hemos participado También en la Prevención del Dengue Porque Pues tenemos Que reconocer Que es una Enfermedad Endémica Y que Además Pues a los Moscos Nos vamos a Acabar Con las Estrategias Que se tienen Ya implementadas Por las Condiciones Del Clima Que favorecen La Proliferación Y la Producción Del Mosco Pero si Hay La La Este La Oportunidad De poder Prevenirlo Y disminuirlo Al mínimo Si la Población Participa En ello Como sería Este Con la Estrategia De Patio Limpio Que es Una Muy buena Estrategia Que En la Que deberíamos De participar Todos Porque Al fin De cuentas El que Haya Menos Moscos Transmisores Del Dengue Pues Beneficia Doctor Doctor Y como Como le Hace Usted En un Mismo Día O En un Mismo Mediodía En una Misma Hora De un Día Usted Puede Estar Manejando Simultáneamente Actividades De muy Diverso Grado De Abstracción Por ejemplo Puede estar Atendiendo A un Paciente Que se le Acerca A la Unidad De Servicios Médicos O De Salud Integral De la UCRO Y a Los Dos Minutos Puede Estar Haciendo Una Recomendación Para Mejorar Tal o Cual Contenido En una Legislación Simultáneamente A los Tres Minutos Está Hablando Sobre Cómo Hacer Para Que Existan Por parte De los Gobernantes Más Compromiso Y Sensibilidad Social Y después Puede estar Pensando En algo A nivel Mundial De esto Último Pongo Como ejemplo Su papel Muy destacado Como uno De los Firmantes Del Cuarto Manifiesto De Chetumal A los Habitantes Del Planeta Tierra Que es La Visión Planetaria ¿Cómo Le hace Usted Para Estar Manejando Cositas Inmediatas Cositas De Mayor Abstracción Más Y Más Y Más Más Hasta Llegar Al Universo Y El Futuro Sin Perderse En el Camino ¿Cómo Le hace? ¿Cómo Lo Explica Usted? Yo Creo Que Es Cuestión De Disciplina Y De Compromiso Yo Siempre He Dicho Que Mi Alma Mater Fue La Escuela Nacional Para Maestros Y En la Escuela Nacional Para Maestros Además De Recibir La Enseñanza Para Poder Ser Maestro De Primaria Recibimos Un Gran Contenido De 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 Lucha Social De Compromiso Social Salíamos Muy Comprometidos Con Las Con Los Problemas Sociales Y Creo Que Eso Ha Permanecido Y Ha Permiado Durante Toda Mi Vida Yo Yo Pienso Que El Compromiso No Es Solo Nada Más Con Con Nosotros Sino También Con El Estado Y Con El País Y En Este Caso También Con El Mundo O sea Que La Brújula Que Le Permite No Perder El Rumbo No Obstante Estar Manejando 50.000 Asuntos A la vez De Muy Diferente Grado De Extracción La Brújula Es El Compromiso Personal Social Yo Creo Que Si Yo Creo Que Es Los Valores Que Uno Tenga Como Persona Los Valores Que Uno Tenga Como Profesionista Y El Compromiso Que Entraña El Conocer Los Problemas Sociales Y Tratar De Incidir En La Solución Ah Pues Muchas Gracias Esto Es Verdaderamente Enriquecedor Doctor Andrés Villalobos Y Ojalá Que En El Futuro Próximo Nos Conceda Usted Otra Entrevista Para Que Nos Hable En Particular De La Estrategia Para La Prevención Del Dengue Nos Haría Usted Ese Honor Claro Que Si Pues Nuevamente Muchísimas Gracias Y Hasta pronto